A ver como se porta Es bien, el que no se porta al nivel que yo Buah, la cola chaval Tírate un poco para adelante que tenemos a la gente muy cerca Aquí lo tienes programado a 3 minutos Dos y medio Dice el Edo que se llevará la batería en una mirada He explicado eso que me cargó dos veces No, pero eso es lo que te digo yo, del cargador Ya, pero como no es lo mío, es lo eléctrico Y bueno, me lo ha dicho ahora que se llevaría Ya verás como hoy te dura más esto Es un poco negativo Mejor que lleves pocos grados Porque si no, puede sobrecargar Cada dos por tres Los helicópteros van más suaves que los míos Y lo que hace él Bueno, poco a poco, tío Llevo cuatro o cinco vuelos, pero claro, de dos minutos o tres minutos 30 y 50 eléctrico Lleva a torquetú, ¿eh? ¿Que sí? Sí A seis S Con palas de fibra, venga Dos minutos Vuela, vuela Apuro un poco más Claro, ya te avisará el variador cuando se termine Te hace un cut slow que te da tiempo a bajarlo y todo Lo intento corregir y me paso Se me desvía, ¿eh? Se me desvía No sé, el plato Y eso que me encuentro cómodo Tendrás mal ajustado, José Sí Es el primer día que le estoy dando un poco de caña, ¿eh? Ahí achaca la batería, ¿eh? Bájalo, bájalo Bájalo ¿Cuánto? Uno, dos y medio, tres y medio Tres y medio Eso es lo que te da, tío Ya, porque es de cuatro mil Eso es lo que te da la batería Tres y medio escasos Porque, claro, pongo el cronómetro Mientras arranco Tres minutos reales Por eso es muy poco, ¿eh?